2 de octubre, Santos Ángeles Custodios. Tuvieron dos niñas, y la tercera o el tercero no llegaba, creían que no iban a poder tener más. Al cabo de tres años vino la tercera, y saltaban de alegría, no se lo podían creer. Quizá por eso esté yo siempre cantando y tocando la guitarra. ¿Le pondremos Gloria? ¿Le pondremos María de los Ángeles? Los dos me encantan, y ellos se decantaron por el segundo, María de los Ángeles, la Virgen de los Ángeles. Esos seres espirituales que nos custodian y cuidan mientras estamos en este corto viaje terrenal. He querido hacer este vídeo por mi santo, y también como un pequeño homenaje a la Policía Nacional que celebran su día. Son los que custodian a los civiles y los que están siempre pendientes de cuidarnos.